Ok, yo creo que esto es agua Ok, yo creo que esto es agua Ok, mira, esto no es aguita, esto es agua Ok, mira, agua, buena agua Mira Ahí está cayendo, mira Buena aguita, ¿eh? ¿Sí o no? Vamos a ver la ardilla ¿Ardilla? Mira cómo está apretando, mira, ahora está apretando Mira cómo aprieta, mira Uf, está buena esta agua Mira Ok, voy a entrar ¿Verdad? Buena aguita, ¿verdad? Mira Uf, apretó más Está apretando más todavía Más ¿Verdad? 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 Vamos a ver